Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Little Nightmares 2 Todavía no he subido el capítulo 2, pero es en plan... Lo voy a terminar, aunque no guste y al final no lo pueda subir como serie Yo por lo menos lo voy a terminar, no creo que sea largo, dadme ese gusto Vale, en el último episodio hicimos carne asada Y en este quizás entendamos de una vez qué coño está pasando Así que vamos a ver si hay suerte Seguro que tengo que ir para la derecha, pero dejadme explorar un poquito primero Vale, no parece que haya nada por aquí ¿Esto es algo? Venga A no ser... No, creo que solo son papelitos Sí, papeles con basura, ni siquiera tienen sangre ni nada interesante Vale, se ha cambiado de mano, guay Ahora por fin alumbra ¿Qué pone ahí? Creo que no pone nada, creo que solo son rayajos de la pared Vale, ¿qué hay por aquí? Una de estas máquinas ¡Hostia, qué susto! ¡Hostia, qué susto! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué susto! Me ha sonado el móvil Me empezaron a llamar por el móvil Me dio un susto que me he cagado vivo No... vale Si ahora intento subir aquí Quizás he cogido algo He cogido una lata, pero la he tirado Vale, para algo será Después... ¡Me voy a morir! ¡Ay, me voy a morir! Me han llamado al móvil y después me han abierto la pierna Me voy a morir de... ¡Me han abierto la pierna! Me ha abierto la puerta, hombre Si me abren la pierna sí que me asusto Y después me han abierto la puerta Me voy a morir de miedo Me van a dar un susto y me voy a morir Vale, tengo una lata ¿Qué os parece, maniquíes? Si os doy esta lata Bueno, pues si no la queréis ¡Ahora! ¡Abrid las orejas de puta! Vale, ya está la otra sentada en plan ¡Joder, me ha salido tonto! También te digo, tan lista no serás cuando te has sentado en un charco El impermeable no es tan impermeable Vale... Si podía pillar una lata Yo digo que para algo será Voy a tener que apagar el móvil, ¿eh? Me va a dar un puto infarto Vale... ¿No era para nada? Bueno De acuerdo No, no puedo llevármela para arriba Vale, ¿hay algo aquí? Es la clase de sitio donde... Tío No, no te pongas en plan de ¡No! ¡Es imposible alcanzar el siguiente peldaño! Porque claramente no lo es O sea, si has subido hasta ahí ¿Por qué te pongas en plan de ¡No! ¡No lo alcanzo! La otra tiene cara de ¡Joder! ¡Pedazo inútil! Vale, vámonos Vámonos Vale... Tiremos los dos Venga... ¿Qué va a haber aquí? Voy a apagar el móvil Me va a dar un puto ataque Me va a dar un ataque al corazón Y no quiero morir Vamos ya... Fuera Me va a dar un puto ataque Y me voy a morir No lo he apagado Le he quitado la música Seguro que se le ha quitado mal Y va a volver a sonar después Y me voy a morir Porque ahí sí así que pensaré Que no debería sonar Y me voy a morir No me hace bien este juego Me da miedo Vale, aquí hay un zapatito Muy grande Pero que es como de niño No Pensaba que era como de niño Pero parece más de adulto Vale... ¿Habría algo por ahí atrás? Me da la sensación De que seguro que hay como Diez gorros en el juego Y yo he encontrado dos Y seguro que hay más sombritas De estas raras de niños Que solo aparecen cuando te acercas Pero... Sí Complicado Complicado encontrarlas Cuando eres miope Vale... Y no aparecen hasta que te acercas Eso podría ser un factor también Venga... Continuemos Vale... Tengo mucha curiosidad De ver en qué acabará este juego Si acabamos en el barco Y era precuela Si es secuela Es que sería muy raro Si es secuela ¿Molaría? Porque... Coincidiría un poco Con el arco argumental de Six Que ahora está un poco Como más loca ¿Sabéis? Se saltó sobre los monigotes Y los mató Estaba rompiendo brazos Del... Rompiendo los dedos Del brazo este Del maniquí Toda esta mierda Pero... Pero... Es que no me encaja En el resto de la historia La verdad Uy... Se ha quedado ahí ¿Aquí hay algo? No Está totalmente en contra De la idea de... De... De buscar refugio en la lluvia Yo lo acepto Si tienes un chubasquero Te gusta Y lo quieres llevar Dame la mano Coño Venga Llevas un chubasquero Te gusta Y le quieres dar uso Es comprensible Vale... Más ropa Pero esta vez tirada ¿Habría un hombre tirado ahí? No lo sé Vale... En el final del 1 Cuando Six absorbía La fuerza vital de la gente La gente se caía al suelo Muerta ¿Verdad? No era... No era que los absorbía Por completo Y se quedaba la ropa detrás ¿Cierto? O lo estoy recordando yo mal Porque me parece que Cuando absorbía a gente Eh... Porque igual es eso Igual sí que es De después Vino por aquí Absorbió a todo Dios Y se le acabó La mier... Ah... Son maniquíes Son adultos Suicidándose Vale De acuerdo Creo que hay como pájaros O algo... No sé Hay algo que cae... No Uy... Pues vamos a entrar en el sitio En el que están tirando cadáveres Al suelo Así que... Vale Oigo... Oigo cosas raras No me... No me gustan Oigo... Oigo... O algo así Uy... Dame la mano Six Que tengo miedo Vale Es que tío Lo del impermeable Me parece irreconciliable Salvo que Six haya hecho Exactamente el camino Que hemos hecho nosotros Pero al revés ¿Sabéis como os digo? Y que justo en esa casa Decidiese quitárselo Porque tenía calor Y después la atrapasen En esa otra casa Por algún motivo Vale Ahí hay un cadáver De un señor Pero está tal... O sea Sus manos están normales No está como medio podrido Ni nada ¿Verdad? No lo parece al menos Podemos tirarlo para... No Al menos con esa carrerilla No Si me agarraba sus pies Igual lo tirábamos Y podíamos verlo de cerca Y entender mejor la situación O algo Igual si salto bien No lo tengo muy claro Pero igual si salto bien Si descubro cuál es el ángulo En el que tendría que saltar Que con esta cámara no puedo Pero... Vale A veces te dejan una marquita Para que lo sepas Pero no es una de ellas Creo que ya le he saltado Por delante y por detrás No creo que se... No creo que se agarre Vale Y he dejado... He bajado... He dejado bugueada a Six Ahí está Vale Ahí está cantando Vamos a ver qué pasa Vámonos ¿Me he matado? Ah, vale Quiero decir yo Bueno, hasta aquí... No sé... No creo que esto sea Lo que tenemos que hacer Pero yo veo eso Y me piro No... No sé cómo lo veis vosotros Ustedes están saltando Los monigotes ellos solos Y ya está Que no me esté persiguiendo nada Hasta aquí Me hace pensar que no... Que no... Que no sirve de nada Me imaginaba que no serviría de nada Pero no sé Yo veo esa situación Y lo primero que se me ocurre Sinceramente es escapar Ah... No Vale Vamos a ver Se quedó... Muerto no estaba Yo creo que le he visto moverse A ver Se ha ido a alguna parte ¿Será quizás que se ponen la piel solo para que no les moleste la luz? Porque cuando eran maniquíes Si les daba la luz les molestaba Pero a los que tienen carne por encima no parece que les moleste Como el gordo aquel o este tío que viene de arriba Donde hay luz Vale Eso me hace pensar que le está atrayendo mucho la cosa que me está atrayendo mucho a mí también Y me preocupa Tú me sacas siempre antes de que sea tarde quizás Pero... Pero... Necesita que le alumbre señor Ahí está el transistor ¿Lo ve? Ese Quita a Six que le estoy ayudando Y miramos los dos Ah pues si es el transistor Vamos Vamos desde aquí Ay Dios Esto no va a acabar bien Vale Ahí como una escalera Podemos... Si parece que si Tiene pinta de que se va a caer cuando subamos Pero... Por lo menos Nos interesa Llegar al tejadito Así que... Pues no Venga ¿Puedes bien? Vale No se ha caído ni nada ¿Creéis que hay otro logro de... De... De llamarla muchas veces? Como el de Twenty Six Hundred and Twenty Six O Eighty Six En realidad puede ser cualquier Six Que bien las sombras eh No... No nos hacen pensar que va a haber... Cosas chungas ni nada No... El... Ah... No Ay Hola señor ¿Cómo está usted? Espero que le parezca bien que estemos aquí Que no quiera matarnos Adiós Está espiando Se está haciendo ahí tremendo Vale Entonces que... ¿De qué va esto? Son gente más o menos normal No coño Son gente más o menos normal Que se está dando cuenta de en qué se han convertido Ahora que los han devuelto a su casa completos Y se están suicidando porque no quieren vivir así Uf... ¿Cómo se dé la vuelta? Están mirando la tele Como cuando me afecta a mí Y claramente está muñequizada Entonces quizás el señor... Six? Coño que susto Pensé que la había perdido Entonces el señor que se había suicidado en el primer juego Quizás sí se había suicidado Aunque... Aunque claramente las pruebas indicaban lo contrario Pero porque iba a estar dentro del barco Y entonces suicidarse Eso sería un poco raro Vale No creo que pueda hacer nada con esto Así que vamos allá ¿Hacemos la cosa? Venga ¡Uuuh! Uno como el... Como el que estaba creando... Que parece un alien, la verdad Como el que estaba creando el otro O en... ¿Os acordáis? ¿Podemos hacer algo con él? No me deja ni saltar ahí No llegué Igual con un poquito más de carrerilla puedo No Igual se me subo a la cisterna Creo que no está pensado el juego Para que te subas aquí Pero... Nah Chocas con la pared invisible Vale Está viendo la tele en la bañera No veo ningún motivo Por el cual no debería hacer eso Así que vamos a dejarle a lo suyo Y... Y esperemos que no esté viendo porno Uy Se me ha quedado atrás Pero viene ahora Vale Por ahora no está pasando nada Y eso me está poniendo muy nervioso Porque cuando pasa mucho rato Sin que ocurra nada Es que dentro de poco Va a ocurrir algo ¿Sabéis? Joder No tiene miedo Dejándome quedar mal ahí Vale Llevamos la palanca Venga Joder Que casi me mato Me he dejado las espinillas ahí Venga Pues vamos allá Si que es verdad Que ella parece que sabe mucho ¿No? No sé Por... Por... Todos los detalles Que ya os he dicho como mil veces Uh Está cerrada No tenemos llave Digo yo Vale Y si le volvemos a dar a esto ¿Qué pasa? Por todos los detalles Que ya he comentado No me tendría mucho sentido Que fuese la... La secuela Pero Por otras cosas Como que parece que sabe demasiado de todo Si que pensaría Que... Vale ¿Sabéis que voy a hacer? Me voy a quedar en el... En el piso del medio O de ahí venimos De ahí venimos Que tontería Uh ¿Ese hueco de ahí quizás? Vi un hueco en una zona Que tampoco me fío demasiado De que... De que no vaya a morirme Si lo intento Pero... No Eso lo tengo que intentar Mientras estoy subiendo Lo... Lo pensé Pero me dije A lo mejor me da tiempo Y cuando me di cuenta De que ya era tarde Era... Era tarde Vale Es que tampoco veo más... Más huecos en los que meterme Así que... ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Yo se lo le estaba dando Hacia la derecha Vale A ver Había un huequecillo por ahí Que a lo mejor no es nada O a lo mejor es un easter egg O algo por el estilo Pero en principio Podría ser algo Así que vamos a... Vamos a intentarlo Que total no estamos lejos Vale ¿Te imaginas que llego a activar esto Antes de que venga allí Y se mata? ¿Qué le habría pasado al juego? Vale Me confundí ¿Pero se puede trepar por aquí? Se puede trepar por aquí Entonces no hay problema Vale Ya llamaré a Six Cuando haya terminado Supongo Vale Más para subir Sigo sin fiarme demasiado No os voy a mentir Venga It's a me Mario Vale ¿Y hay algo aquí? Supongo que ahora que... No, no Supongo que ahora que esté aquí Al otro lado hay algo O algo así Pero... Sería muy raro Que existiese esto Y no sea para nada Así que vamos a intentar Bajar por el lado contrario Ahí estoy Vale Deberías haber venido Por el mismo lado que yo Se debió quedar loca Uh Trece rued del Percebe Vale ¿Qué me quiere decir con eso El juego? ¿Que vaya hacia arriba? Yo por lo de pronto voy a intentar No Sin ella no voy a llegar No Sin ella no llego Vale A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Puedo abrir esto? Igual este es el momento De descubrir mierdas Estaría guay Uh Mira la llave Para mí Cógela Ahí estás Bien No esperaba encontrarla tan pronto Intenté abrir Pero me subí Vale Datos Datos Necesito datos Vaya hombre No No me puedo subir Vale Esto por ahora no me da nada Mira Una chaqueta guay como la mía Supongo que abrir esto Venga No tengo realmente motivo para no hacerlo Ahí estamos Hostia Ha venido muy rápido Un poco agobiado Vale ¿Podemos hacer esto? No tengo del todo claro Que va a hacer Pero ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado algo? Ya no se abre la pantalla Para ver nada afuera Me imagino que ahora El ascensor puede ir a zonas Donde antes no podía Si no es eso Ya me contarás ¿No? Vale Sí Venga Me subiré al Porque aquí no hay nada No Vale Subámonos al ascensor de nuevo Ella no ha dado síntomas De tener hambre Ni ha hecho nada raro No entras Señala hacia arriba ¿Qué me quieres decir con eso? Que vaya yo solo hacia arriba ¿Le molesta mucho la luz o soy yo? Es normal que te molesta Es que ahora yo no me fío, tío Vale No quiere entrar Estoy buscando algo que me indique Si Si ¿Ha bajado más? Creo que no Estoy buscando algo que me indique Si Si Es la misma Six Post barco O si es una posible Six Pre barco ¿Sabéis? Igual me he dejado algún sombrerito Algo ahí abajo Pero creo que no hay nada A ver Me dice que subamos No creo que haber activado esa palanca Haya hecho nada En este hueco de aquí Bravo Oh ¿Quieres quizás que cojamos esto? No se puede Vale Si vamos hacia este lado Viene conmigo Pero si vamos a cualquier otro lado No viene conmigo ¿De qué coño va eso? ¿Si que se puede ir a la ventana? Uy No estaba intentando hacer eso Vale Nena no te entiendo ¿Qué quieres? Dime lo que quieres Dime lo que quieres Dice como arriba Creo Si Yo también quiero subir Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo No he visto Ningún camino Y siempre que vamos hacia allá Te me quedas atrás De ahí ya no pasa Pero si entramos aquí Ella no entra Así que no es cosa de ir en ascensor ¿Volvemos a intentar esto otra vez? Igual me tengo que quedar yo Bravo Tío Igual me tengo que quedar puesto Y que ella vaya a alguna parte Mientras yo estoy aquí Estoy atascado No sé qué quieren de mí Igual tengo que bajar el ascensor Pero volver a subir por el hueco Y entonces nos subimos En la parte de arriba de la escena ¿De qué serviría? Bueno Si no sube más Sería la forma de subir Pero Bueno venga Lo voy a intentar Lo que pasa es que Saltar Saltar en esta parte No me dio buen resultado La otra vez Mira lo conseguí Por poquito Llego a esperar un segundito más Y estoy muerto Pero en principio Tal Igual es solo Lo que hace esa palanca Es hacer volver subir Pero Si ese es el caso No sé Lo estoy haciendo un poco Porque no se me ocurre otra opción Más que porque Diga Oh sí Claro Esta es la palanca De hacer subir Quizás si en vez de una palanca Fuese un botón Habría pensado Pero sí Supongo que tiene sentido Que si está cerca del ascensor Sea que lo que hace Es subir el ascensor Tiene cierto sentido Tiene cierto sentido Venga Sí Es solo que No sé No No unía yo Las ideas Vale Ahí estamos Bien En serio Deberíamos saltar Porque igual Nos comemos el techo Genial Algo por aquí Parece que hay un caminito Para seguir Y aquí hay una puerta Que supongo que no debemos No Ni siquiera se podría Abrir Venga Vámonos Vale Le pego unos tirones A la pobre Que debe estar Hasta los ovarios De mí Más tejados Supongo que veremos A más gente Suicidándose No lo sé Ese es el faro Ese es el barco Totalmente Parece el faro ¿Verdad? Pero no estoy seguro Sería un poco raro Que el barco Fuese tan alto Aunque sí que es verdad Que tenía muchos pisos Hostia ¿Qué ha sido eso? Estaba apretando Correr y derecha Y cuando le he dado a saltar El personaje Simplemente No sé No tenía inercia alguna Ahora estás corriendo ¿No? Vale Uh, uh, uh Creo que me está afectando Creo que me está afectando No sé Igual es por mi miopía Pero me da la sensación De que está pasando algo raro En la imagen Pero puedo Puede ser cosa mía Tranquilamente ¿Te quieres subir? Gracias Vale, aquí ya no me lo Ya no me lo parece ¿Esto es una sombra? ¿O es un...? Vale Creo que es el espíritu De un niño Que atraparon aquí Y se arrepiente O algo Vale Ya que Six No ha querido venir Vamos a abrirle nosotros La puerta No entiendo muy bien Por qué no ha querido venir Para ser sincero Pero vamos a abrirle nosotros La puerta Esto tiene una pinta De pared falsa ¿Verdad? ¿Soy yo? ¿O tienen...? No sé Hay como un hueco Ahí Vale Vamos a abrirle la puerta ¿Vienes? ¿O no vienes? ¡Me! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Six! ¡Me he bugueado! Vale Esto... Está... Está un poquito bug El juego está... Puta puerta Ábrete ¿Qué? Six Seguro está empujando la puerta Y no... Vale Dame la manita Dame la manita Ahí estás Ah... El juego está Un poquito bug Un poquito bug Está Podría... No puedo pasar Ahí estoy Vale Ella no viene Ni ahora que le he abierto la puerta Igual es por culpa de esto O igual es que no va a venir Tampoco es que haya otro camino Que yo vea Ya no puedo mover esto O sea que puedo tirar Pero no puedo empujar ¿Qué cojones? Muchas cajas Esto me parece sospechoso Pero... No tengo nada que hacer Yo ayudaría a estos niños y tal Pero no puedo Vale Pero si no avanzamos por aquí ¿Por dónde avanzamos? ¿Podemos trepar esta cosa? Cuando la vi fue lo primero que pensé Pero luego como vi la puerta y tal Sí Podemos trepar esta cosa De acuerdo Vale Y... Iba a decir yo ¿Por qué no sube? Ahí estás Era muy diferente Subir en un lado o en el otro Pero... No sé para qué sirven Esas cositas que he pillado Pero... Eso Vale Supongo que tendré que usar esa polea Lo que pasa es que para... Si fuera un pollo de goma Me serviría para ir por los dos lados Pero como es una... Una percha A ver ¿Te agarras? Vale Ahí estamos Lo malo es cuando esté yo Porque no veo que... ¿Va a bajar solo? No Ah Vale No me... No me estaba dando cuenta Menos mal que me han dejado la... La... Plataforma esta O no habría adivinado el ángulo En mi puta vida Hay varios de estos truquis por ahí Lo que pasa es que yo nunca los veo ¡Hueva! Ah Pensé que había fallado Pensé que había fallado Vale Espero de verdad Que no me traicione o algo así al final Porque le tengo mucho cariño O sea Yo voy a morir De una forma o de otra Eso seguro Sea secuela o... Si es secuela Probablemente va a pasar algo malo Relacionado con... Con... Con que ella me mate Voy a suponer eso Porque en el otro juego Acabo como mal Si es precuela Voy a morir de forma cruel Quizás me deje abandonado O quizás Intente salvarme Pero no pueda Y... Yo voy a morir casi seguro Ella casi seguro que no Pero yo casi seguro Sea secuela o sea precuela Casi 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 seguro Que yo voy a morir Así que veremos Veremos que pasa Por lo menos estoy casi seguro De que no soy el niño del DLC Porque creo que... A ver Tienen todos un diseño muy similar ¿No? Pero... Creo que no era Básicamente así Así que... A ver La ropa no es Y la cara... Ya sabéis Así que... Vale... Colemonos Esta zona es rara ¿Verdad? Es como que estamos Navegando por una ciudad Pero no nos estamos encontrando Con puzzles Ni con enemigos Que a ver No es que me queje Sobre todo teniendo en cuenta Que he empezado este vídeo Con casi un infarto Por... Por asustarme De mi propio móvil Pero... ¿Qué es eso? ¿Del cielo? Ah, que se mueven En esas tablas nada más Vale... Un sitio donde podría esconderme Si se diese la necesidad ¿Puedo tirar de esto? No... Me subo Vale... Agárrate Gracias A ver... A ver... No... 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 Vale... Yo no estaría haciendo esto Pero vale Bien... No tiene picaporte Si nos morimos Me pido comerte yo a ti Vale... Me morí Vale... No sé cuál es La... La... La idea aquí Hay poco tiempo Tengo que encontrar Un picaporte Que no sé dónde está Y... Y... No sé dónde está Y... Me he muerto Porque... ¿Qué quieren de mí? No sé... ¿Puedo empujar la puerta Aunque no tenga picaporte O algo así? No... Ah, no, sí Sí que pueden Perdón Fallo... Fallo mío Como no tenía picaporte Y en este juego Normalmente cuando no hay Manijas Hay que pillar... Vale... ¡Corre! Parece que ahora viene La... La parte de acción De acuerdo... Pero no morir ¡Joder! ¡Qué rápida eres, cabrona! ¡Ah! Ah, que se ha muerto Ah... Ah... Se... ¿Eh? ¿Ha muerto Six? La han aplastado ¡No! O sea... Digo... No creo que vaya a morir ella Y automáticamente muere ella ¡No! ¡Ah! Bien ¡Bien! ¡Bien! ¿Puede andar? Oh... Salta Apártate Te va a matar a ti Tío... Estaba haciendo... Como que se iba a caer Así que... ¡Oh no! ¡Me he bugeado! Vale Dame la mano Anda ¿La mano? ¿Six? Vale Es que a veces... A veces tiene recuerdos de Vietnam Vale... ¿Estás segura de que puedes hacer esto justo después de...? Te vas a petar un riñón, tía Bien... No me... No me fío yo de la... De la integridad estructural de esta casa Para ser sincero Vale... ¿Qué hay aquí? Hay una de estas de pomo Que no se pueden abrir ¿Aquí hay algo? Otra habitación Así que hay dos habitaciones A las que podemos entrar ahora Vale... El mismo señor con el sombrero Mismos juguetes Aunque supongo que serán assets reutilizados Para habitaciones de niños Creo que he perdido la linterna Vale... Se me ha roto O he perdido la linterna De acuerdo A ver algo aquí abajo Todas las habitaciones de los niños Tienen los mismos dibujos y tal Vale... Aquí lo que ha pasado Es que ha empezado a salir Una... Una... Algo por la tele El ojo Radiación Eh... Hipnosis Alguna mierda Ha empezado a salir eso Por la tele Y después No sé si la gente Ha empezado a matarse No sé si vinieron unos aliens Y los asesinaron No sé si hubo una guerra Con otro país No sé qué ha pasado aquí Pero yo creo que empezó En la tele Lo cual sería raro ¿Verdad? No... No habría pensado eso Después del primer juego Uh... Vale Última vez que... Mira, a ella también le afecta Ella lo nota esto Y cuando me saca será por algo Pero no me dice nunca que no entre Solo me saca cuando ya he entrado Vale... A ver qué pasa Igual ahora es cuando terminamos Dentro del barco Desde aquí A ver Vamos a mover esto Hasta que le apetezca Que dejemos de moverlo No... Es como una novia Vale ¿Lo hemos hecho? Vale Ahí Vale Ya he girado... Vale Ya he girado dos veces Todo el stick ¿Dónde coño quieres que lo deje? Vale Estoy aquí Creo que estoy más lejos Que la última vez Vale ¿Llegaré al final esta vez? Venga Yo soy la señora japonesa Del primer juego Vale Vale Voy dando saltitos Porque es como guay Parece que estás en la luna Vale La puerta La puerta al fin ¿Sabremos lo que hay al otro lado? Como me mira el ojo ¿No se abre? Sí Vale ¿Qué hay ahí? ¿Qué secreto guarda? ¡El señor del dibujo! Vale ¿Y eso qué representa? ¿Slenderman? ¿Era Slenderman desde el principio? ¿Este juego iba de Slenderman? Uh Está ahí ¿Ella lo conoce? ¿Será el señor que estaba colgado en el primer juego? ¿Os imagináis? Que lo matamos nosotros Y por eso ella estaba ahí Al principio Espera Dame la mano Sí, sí Dámela Uh ¡No! ¡Me está afectando! ¿Qué me va a hacer? ¿Puedo huir? Yo lo voy a intentar Pero no sé si voy a poder Vale Corre De acuerdo Bueno No creo que ya Podamos huir de esto Creo que voy un poco Ralentizado ¿Verdad? Sí Vale A ver ¿De dónde veníamos? Porque recuerdo que vi una cosa Que hasta dije yo No, la caí Recordaba haber visto una cosa Que hasta había dicho Ah, me pilló Cabrón Me clipeaste Recordaba haber visto una cosa Que dije yo Aquí me podría esconder Vale Vale No sé Debajo de la cama del niño Quizás No me termina de Parecer el mejor escondito del mundo Pero, ey Algo es algo Ya que no podemos volver atrás Creo Igual me pasé la zona Por la que se podía volver Pero no me empané Six, desde luego Parece que va por ahí Así que Ella es la lista del grupo Hagámosle caso Se ha metido Vale, se ha metido ahí debajo Yo me voy a meter aquí ¿Vale? ¿Qué te parece? Yo creo que es un buen sitio Mejor que el tuyo Mejor que el tuyo, de hecho Ajá Hostias ¡No! ¡No! Le estoy dando para Le estoy dando para acercarme Pero no No me acerco ¡No! ¡No! La dejó como las sombras De los otros niños ¡No! Déjame salir ¡Coño! ¡Cobarde! 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 ¡Te dije que salieras! ¡Puto! Vale 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 Se la ha llevado No creo que la haya matado A donde se la haya llevado Quizás pueda llegar Yendo a la tele ¿Puedo? Venga A ver si me lleva A donde sea que se la ha llevado Vale Estoy entrando ¡Wow! Otra dimensión No son alienígenas No es otra dimensión Algo así Vale ¿Estamos en el barco? Tendría cierto sentido Aunque no recuerdo esta zona Y no parece que se esté moviendo Como se solía mover el barco Vale Sigo sin linterna De acuerdo En el 1 Llegamos a tener una linterna No recuerdo eso ¿Vamos a subir? ¡Coye! No fui capaz de acertarle al tema ¿Por aquí? Creo que por aquí puedo subir Vale Si me puedo subir al respaldo Esto está hecho No me puedo subir al respaldo Así que esto no está hecho Ah Aquí sí ¡Ahí estamos! Vale Otra tele ¿Esto va a ir de teletransportarse Como en las peores partes de Pokémon? ¿Por qué? Porque Bueno, por lo menos solo hay una opción Tío Me estás enfocando a la parte de arriba Y me voy a caer por el agujero A ver qué pasa Vale ¿Le tengo que dar algo? ¿A la R? R y empujar O igual solo empujar No sé Vale Bichos de otra dimensión Entrando en la nuestra A través de la tele Y Voy a suponer No puedo agarrar Ahí está Voy a suponer Uh, qué bueno Así me teletransportará Ahí cuando vuelva Lo que pasa es que no sé Cómo volver al Igual esta puerta se abre Y cuando llegaron A nuestra realidad Supongo que eran inestables O algo así Y tuvieron que Que Eh Hostia, a la mierda la puerta Supongo que eran inestables Y tuvieron que tomar forma física Y se metieron en los maniquíes Pero ¿Por qué motivo iban a querer Una vez metidos en los maniquíes Parecer humanos? Salvo que sea Que nos metieron a nosotros Nuestra conciencia O algo así En los maniquíes Y nosotros Quisiésemos ser humanos Porque había gente suicidándose Mierdas Que no tendrían sentido Si simplemente estaban poseídos Por las criaturas Extradimensionales Estoy Loquísimo ahora mismo No 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 me ha No me ha ayudado Cuanto más sé Más confuso estoy Ya parezco un científico Vale Con cuidado Creo que no estoy centrado Mejor creo Hemos visto un montón De tablas de esas Que están como partidas A la mitad Y no sé si es solo Porque saben que a mí Me pone de los nervios O si O si alguna al final Se va a acabar rompiendo Y solo me las han puesto así Desde el principio Para que ya no me la espere Porque yo me la espero en todas Para ser sincero Vale A ver En principio yo creo Que deberíamos haber llegado A la misma dimensión Lo que pasa es que no Al meterme en la tele He cruzado por la dimensión Pero he salido por otra tele Y ella no tiene por qué Haber salido necesariamente De ninguna parte Sobre todo teniendo en cuenta Que tenía Dejó una sombra detrás Igual que los otros niños Que siguen siendo bastante canijos Dejadme añadir Me he matado Vale De acuerdo Tengo que encender la tele ¿Es este el mando de la tele? Porque lo parece ¿Es el mando de la tele? Creo que es el mando de la ¿Qué has hecho con él? Oh Lo he vuelto a sacar Ah Mira Como cuando tenía la linterna Vale Entonces ahora Tengo un mando de la tele Que me permite encender Y apagar teles Supongo Que porque en ocasiones Tendré que apagar una Para que me lleve A donde está otra O solo puede haber dos encendidas A la vez O algo por el estilo Vale Vamos allá Supongo que ahí hay muerte Así que voy a meterme En esta tele A ver si puedo Está un poco arriba Tendría quizás Que tirar una de estas Cajas Para poder llegar Si salto aquí Me agarraré a esa lámpara No sé si está A la altura correcta Si Si que lo estaba Hostia que susto La La silla de ahí Pensé que era Vale Algo me dice Que debería haber apagado Esa tele de antes Pero no lo sé Igual es para huir después Así que no lo voy a hacer ¿Vale? Si veo que lo necesito Ya lo haré Ya estaría a tiempo Bien Hay un agujero como para ir yo Y aquí tenemos esta tele Que supongo que me permitiría ir A donde estaba La de antes Quizás Pero antes de eso Voy a ver que hay aquí Bien No caigas Gracias Vale Zona anterior O zona nueva Vale Oh Otro sombrero Vale ¿Solo era eso? Está bien De acuerdo Seguro que me he dejado Un millón de sombreros Ya sabéis Pero bueno Entonces esta No era muerte al final Yo estaba convencido Es que siempre es muerte Menos cuando yo pienso que Cuando yo pienso que es muerte No era muerte Pero cuando En fin Volvámonos Y supongo que no es Que esta Oh si Oh si Me traerá la de atrás Pero igual si la apago Me lleva a otra Veremos que pasa Si Era como nosotros pensábamos Probablemente Aún no estamos seguros Pero tiene toda la pinta Por si no ya me conté Hasta que me sirve Vale Me había olvidado De la parte de la silla Bien Si volvemos a venir A esta tele ¿A dónde me lleva Ahora que está apagada La anterior? Ya no me lleva A ninguna parte Vaya hombre Que mal Me habré dejado Una tele En medio De todo esto Sin darme cuenta Esa música Me suena Esta música Me suena un montón No me había dado cuenta Hasta ahora Pero esta música Creo que estaba En el 1 Creo Creo No estoy seguro Pero me parece que sí Vale A ver Desde aquí no puedo Encender la otra tele ¿Verdad? Si Si que puedo Vale Entonces En realidad no he solucionado Al hacer eso Pero ¿Dónde habrá otra tele Que no he visto? Tiene que ser eso Tiene que haber una tele Por aquí Que yo no he visto A ver Me meto aquí Y me trae a esta En la cual no puedo entrar Solo puedo salir Así que La voy a apagar Ahora Si me meto por aquí ¿Dónde hay una tele Escondida? Que me sirva Para llegar a alguna parte Mmm Wow No te has ni agarrado Macho No ¿Puedo pasar quizás Por este huequecito Chiquitito de aquí? No Mmm Oh Espera 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 ¿Puedo mover esto? Tiene Tiene rodecitas ¡Ajá! Bien 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 Vale Si lo dejo más o menos En la mitad Tengo que volver a encender la otra Me pasa por pensar en portales Me pasa por pensar en portales Vale Volvamos ya Perdón Lo siento Soy lerdo Bien A mi favor diré Que el 80% de cosas Con rodecitas No se pueden mover Entonces es como que ya Ya no las proceso ¿La he encendido? Ahora sí Bien Igual hasta la puedo trepar Aunque lo dudo Tiene pinta de que esto está hecho Precisamente para que Para que lo hagas de esta forma Bien Vale Voy a intentarlo Pero como digo No Hala A hacer el viajecito Una vez más Que no se diga Que no se diga Que no nos gusta La repetición Rangu no nos gusta Que ya os Os gustará lo que yo os diga Vale Y os gusta este vídeo Dale me gusta Vale Subamos Bien Uy va Me gusta que está Hasta machacadita El mostrador por ahí Vale Ahora No falles Rangu Porfa Yo ya me Yo ya me veía fallando Y en la segunda más Casi Bien Bien Perchas Causa y a la vez Solución De todos los problemas De los niños Vamos allá Y de sus madres Vale Bien He llegado Pero ninguna de estas Ninguna de estas puertas Se puede abrir Porque tienen el pomo Y tal Pero una de ellas Si que se puede A ver que pasa Voy a suponer Que si le apago la tele Es algo malo ¿Verdad que si? No Vale Si le apago la tele Viene a por mi Así que voy a tener Que apagarle la tele O quizás eso significa Que si enciendo la tele Me salvo Así que veremos que pasa Antes la luz Les molestaba Ahora la luz de la tele Les encanta ¿Cómo lo interpretamos? No lo sé Pero estoy bastante seguro De que voy a tener Que Mira esta tele La puedo encender Barra apagar Vale ¿Me dejará entrar en la tele Mientras está ahí la tía? Espero que sí Porque como no me deje Estoy jodido Me podría esconder aquí Al menos temporalmente No es una opción Quizás salga y se mate Intentando ir a por la otra tele Vamos a ver que pasa ¿Está en rango? Uy Fallé Me he bugueado Me bugueé Y no me podía mover Pero creo que no me ha visto Claro Se ha ido a la cocina Vale Está viendo la otra tele Supongo Mientras esté viendo la otra tele No me matará Por eso no me pillo antes ¿No? Vale 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 Me mola He estado dando yo Cosas por hecho Que Sin motivo Pero Pero yo di por hecho Que mientras estuviera en medio No podría Y el puzzle estaba hecho Como para que se pudiera hacer así ¡Hostia! Mis piños Así que vamos a suponer Que era la solución correcta No sé Hay veces que me echan la bronca Porque Porque sobrepienso las cosas Pero yo Yo creo que era así Sin haberlo intentado siquiera Pero Me tenía sentido Dejadme Me siento mejor así Vale Pues mira Tienen la ropa Tienen la ropa tendida Y está lloviendo Probablemente lo peor Que les ha pasado En toda la semana Bien Subamos Ahí estoy La decoración esta Como aquella que tenía el barco En cierta zona No sé por qué la tienen aquí Si esto no es un barrio chino O igual sí Igual ahora estoy en China Nunca sé dónde estaba antes Pero creo que no tenía esta decoración Lo que pasa es que el resto de cosas Son muy similares Vale Ahí hay un tío que está Tochungo Yo creo que puedo hacer que se mate Pero no sé hasta qué punto Necesito hacer que se mate ¿Puedo encender la otra? Puedo Entonces Si le apago esa Se matará tal cual O vendrá por mí primero Lo siento tío Igual por eso estaban matando Los de antes Yo estoy dando mucho por hecho Igual lo he matado pana Pero creo que ya estaba muerto Para ser justos No me lances muy lejos Puta Dije no me lances muy lejos No lánzame y mátame Cabrona la tele Y encima se ha roto Yo no puedo distraer a nadie Con esa Bueno tampoco me puedo Teletransportar a esa por error Así que diría Diría que salimos ganando En ese sentido Anda mira A su calangli ¿Qué hace aquí? Vale Vamos allá Dando un momento que cierro la puerta Se salva porque no se podía cerrar Uy 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 Vale casi me mato Pero salté rápido Porque pensé que se iba a caer No me tenía buena pinta Bien La gente estaba aprovechando a tope La La Los cableados para tender Bien No sé como hacían Para llevar hasta ahí Todas esas pinzas y tal Porque no parece que 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 sea de estos Que se pueden ir moviendo Pero de acuerdo Muy cabezón Como los que suelen estar en las En las duchas y eso Y se tira Sin Mayor provocación ¿Hay algo en el faro Que les esté llamando? No puedo entrar ahí No se tiran por orden Siquiera Así que no sé ¿Qué deciros? Vale ¿Alguno va a venir a por mí quizás? ¿O algo? No parece Simplemente está Lleno de señores Y algunos se tiran Y otros no O al menos todavía Porque se se acaba de tirar ahora Vale Yo podría tirarme también Pero Pero A ver La cámara enfoca aquí Así que malo será Que sea muerte Mira Y ahora A ver la tele Voy a descansar un rato No he podido evitar notar Que aquí hay Como un cigarro Que sigue echando humo La persona que vive aquí Y acaba de saltar O se acaba de ir a la otra habitación Y va a volver ahora A ver a dónde me lleva esto No creo que a ninguna parte Porque no brilla como A ver Casi me muero Casi me muero Casi me muero Tío Casi me muero Uy espera Que igual Me moría igual Casi me muero Tío Segurísimo que el puzzle Es este De hecho no sé si está encendida La que acabo de tirar Espero que sí Y Toma ya Ah menos mal que miré Joder macho Estás débil Tiene los antebrazos cansados De tanto ejercicio ¿Esto es una palanca? ¿Por qué lo parece? Vale Se está Se está llenando No 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 Vale ¿Qué beneficio hay? Que se llene de agua todo Y el que se muevan las luces Me hace pensar Que 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 se electrocuta esto No No Hay alguien Hay alguien Hay alguien Hay alguien Vale Tengo que matar a ese alguien Con el agua electrocutada Pero Eh Como Como Ah Tengo que quitar esto quizás Vale Con solo quitar uno No creo que entre Pero cuando he quitado estas dos A correr A Correr Corre Súbete ahí Dale a la palanca Bien ¿Está muerto? Espero que sí ¿Estás vivo? Eso es lo que alguien Que está vivo fingiendo Estar muerto diría Vale Ah Confiemos en que En que Ya esté Bien No te levantes Por favor Si lo haces Sufriré terror Aunque para ser sincero En este juego No es que haya nada Que no me dé pavor Vale Encendemos la tele Todo guay Esto está mal No creo que pueda No Hay algo aquí Pues muerte Es muerte Era muerte Había muerte gente Vale Se guardó después de matar al otro tío Porque espero que sí 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 Se guardó después de matar al tío A ver Puedo encender esta tele Si te apetece Enciéndela Gracias Puedo meterme por ahí Que tiene una pinta horrible O puedo intentar entrar por aquí Que no me va a dejar Exacto Bueno pues A ver qué pasa Es un incinerador Algo chungo Sí Tenía toda la pinta Aunque no me gustase Ese hecho Vale ¿Me ha parecido ver A una de esas sombras de niños O algo así? No estoy seguro Igual Igual la he visto Pero no estoy seguro Suelta No estoy seguro Puede que sí Puede que no Habrá latas dentro de esta Dentro de esta tartera La puedo mover Lo que me pregunto es para Uh ¿Eso es algo? No sé qué más podría necesitar Que me suba Así que vamos a ver Si eso es algo Tiene como un dibujo Es la cara de Six Tendría gracia si lo fuera Pero La he llamado Pero creo que no Creo que no tal ¿Es algo esto al final o no? No puedo hacer nada Así que supongo que no era nada Entonces ¿Para qué me dan la La cosa esa? ¿A qué tengo que saltar aquí? Creo que esto Ah, pues no Joder Qué mal Qué mal calculo ya las distancias ¿No? Pero de verdad que pareció El dibujito de De Six Con su Con su capuchita y tal Venga Vamos allá Me deja de ser una puerta Pero es la clase de puerta Espera No llegué a saltar al picaporte Lo que pasa es que son los picaportes En los que hasta ahora No he podido saltar Pero Y si No Vale Llevémoslo entonces A su sitio ¿Quién estaba encerrando A los niños? Gente Random ¿Por qué? ¿Sí? Porque ya hemos encontrado Varias habitaciones Con días contados Y tal Y no creo que sea Las habitaciones Donde encerraban a Six Que fue pasando por aquí Y siempre la encerraba Alguien ahí Ni idea Tío Ni idea Ponlo ahí Genial Creo que ahora Ya es suficiente Bien En serio tío Esto es lo mejor que puedes hacer Vale Aquí hay una tele La podría usar para teletransportarme Si hiciese falta Pero no veo por qué iba a querer Teletransportarme aquí Así que A ver dónde me lleva Bien Podría salirme quizás No Se ha cerrado el hueco Aun así Si está eso ahí Igual es por algo Habrá que tener cuidado Vale Venga Esto no se abre Genial Vale Ya veo Ya veo Ya veo Por dónde va Ahora que estoy aquí El hueco del ascensor Está vacío Me interesa quizás Ver lo que hay en el hueco Igual hasta hay algún cable Que pueda trepar Aunque sería un poco raro Teniendo en cuenta el diseño Pero hey Quién sabe Sí mira ¿Ves? He visto a un niño así Como agachadete Tomal No sé si era una sombra O si igual era alguien A quien conozcamos O lo que sea Vale Parece Da la sensación De que aquí Solo hay muerte Igual me lo parece A mí solo Ahí hay muerte Ahí no hay nada Si le doy aquí El ascensor Volverá a bajar Doy por hecho Está bajando Vale Entonces Claro Si Si pudiese ir al piso intermedio Quizás podría Meterme En el Techo del ascensor O algo así Pero en realidad El único motivo Por el que querría hacer eso Es para llegar al piso intermedio Entonces sería La pescadilla Que se muerde la cola Porque si yo Activo esto Y automáticamente Me intento meter aquí No 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 es lo que estaba No 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 me deja Ahora sí Cuando ya es tarde Me deja En el techo De todas formas Una vez ahí No Ya sería tarde Tendría que hacerlo Como mucho más rápido Mucho 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 más rápido Lo tendría que hacer Supongo O Mientras bajamos Lo que pasa es que Entonces se me va Se me va a pasar De largo Rápidamente el otro Pero vamos a intentarlo No Venga No 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 Ah Claro Oh no Sí Sí que fue Joder Rápido No Ya es tarde Ya es tarde Tengo que hacerlo Todo super seguidito Creo que me maté De hecho No Eso es lo que Tardo un rato Vale Tengo que hacer Eso que acabo de hacer Ahora pero super rápido Entonces No 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 Para Venga Como tengo que treparlo Y a veces En fin Venga Ahora rápidamente No Pero Ni siquiera Estaba pulsando Para esa ya es tarde Para esa ya es tarde Tiene que ser a la Tiene que ser a la bajada Venga Entonces Si yo ahora Bajo esta mierda Vale Y me vuelvo a teletransportar Y me vuelvo a teletransportar Por favor Te ruego Te suplico Que te Venga No Y no va Bueno Me siento Uhhh Vale Debe ser Debe ser que está hecho Para que puedas Desde arriba y desde abajo Y yo simplemente soy incapaz Desde abajo Y desde arriba Pero Pero ya lo tenemos Vale ¿Quién era el niño que estaba ahí? ¿Era un niño malo? ¿Era un niño chungo? Te traigo una ofrenda de paz He venido a negociar Ah Muñequita chunga Vale Fuera tú Ahora vamos a quitar esta caja de en medio Hostia Salió así lo volando Vamos a quitar esta caja de en medio Y vamos a ver quién estaba ahí escondido Supongo que es una sombra Pero Ey Igual hasta es Six y la salvamos Sería la hostia Uff Esto es muerte ¿Eh? ¿Puedo llegar sin Sin muerte? Uff No me lo creo ni yo Intentaré desconectarlo Pero probablemente no pueda La tele está encendida ¿Verdad? Sí Vale Aún no he visto al niño O sea que me lo he perdido Debía estar igual En otro resquicio O algo así Que no he sabido encontrar Volvería para atrás Pero no sé ni si puedo Y Me da pereza A ver En principio Podría matar a la señora Siempre y cuando pueda huir Y subirme a algo Pero creo que no hay nada ¿Hay algo que pueda empujar hasta ahí? Puedo quitarle este Yo creo que si me acerco tanto Me matará Pero bueno Hora de descubrirlo ¡Sí! ¡Oh! Me ha robado la vida No me agarra Me roba la vida O me Destruye Con ondas psicoquinéticas Ah No llegué Es eso Si estoy desde abajo Al váter no llego Para no electrocutarme Así que No sería No sería forma ¿Sabéis? En plan Apagarle la tele Hacer que me siga Y que se electrocute No veo Cómo podría funcionar Si me acerco tanto A la mierda El Todo A la mierda Todo Pero si no me acerco A la mierda también No puedo agarrar nada No me veo llegando Hasta el váter Sinceramente os lo digo Pero lo voy a intentar ¡Uh! Vale Esto veréis Como no soy capaz De replicarlo ahora Cuando intente salvar mi vida Pero es la solución Vale Entonces ¡Curri! ¡Tocútate perra! Se me ha quedado en medio Pero bueno No pasa nada Porque Ya no hay Ya no hay corriente Lo he descubierto Tocándola con mis pies Vamos Vamos allá A ver Esta tele ya no me va a servir Para teletransportarme Ni hostias Pero por lo menos Puedo coger el taburete Así que vamos allá Vale Curioso que puedan morir Cuando realmente son maniquíes Con relleno y piel humana Pero bueno Igual son robots Y solo parecen maniquíes No Porque vimos como los montaban Y eran piezas directamente Puestas sin demasiado cuidado La verdad Y había manos sueltas Moviéndose Y esas mierdas ¿Sabéis? ¡Uh! Vale ¿Me he matado? Tío Ah, vale Solo me quedé inconsciente Un rato parece Me puede la curiosidad Perdonadme Sé que no debería Pero me puede la curiosidad ¿Qué hay? Ah, no me han matado ni nada ¿Puedo apagarles la tele? Sería muy estúpido Apagarles la tele aquí Pero me fue de la curiosidad Ya sabéis La curiosidad mató al Rangu Vale ¿Qué hay aquí? Una cosa De electricidad Más lluvia Vale No os voy a mentir Yo pensé Que en este episodio Terminábamos con esto ya Y cuando vimos desaparecer Asics Me quedé en plan de Ah, sí, sí Definitivamente En este se termina Pero Esto parece que se está alargando ¿No? ¿Cuánto juego más habrá? El primero creo que ya se había terminado Para estas alturas Igual es que soy yo muy lento Pero Vale Bajando el carrito No, no, no No, no, no Vale ¿Qué coño ha sido eso? Uno ¿Por qué no me dejaron huir? Me quedé atrapado en el carrito Dos Porque el carrito desapareció Y me moría antes de llegar Al agua electrificada En fin Vale Ve a por el carrito Ahí lo tienes Agárralo Genial Y esta vez Empujémoslo En vez de Tirar de él En esa parte Venga Mira Coge hasta cierto impulso Y todo Mola Empújalo No, no, no Que te estás volviendo Es como que El personaje prefiere tirar A empujar Y no lo No lo sacas de ahí Hasta cuando es muerte Mira, mira Cómo tira El hijo de puta Empuja Los carritos se empujan No se tira de ellos Venga Espero Que esto me deje acceder Bueno, mira Se está moviendo convenientemente A la zona concreta Eso es bueno ¡Hueva! ¡Wow! Me he chocado con el pasamanos Y me he muerto ¡Qué bien! ¡Qué justo todo! ¿Por qué no puedo simplemente trepar por esto? Yo claramente debería poder Pero vale No me diría tanta rabia Si no fuese porque Con todo el puto carrito Es una mierda A ver Vamos a tirar otra vez de él Entiendo que es más fácil tirar Que empujar Pero cuando Implica muerte Pues ya no me parece tan buena idea Venga Que no se atasque por lo menos Vale Vamos allá ¿Va solo? No Habría sido guay Pero no Mira, mira Lo estoy empujando ¡Bien! Venga Una tele, ¿eh? Vale Colócate en tu sitio ¿Estás? Y se resulta que no puedo agarrarme A lo mejor me morí Porque en realidad no me puedo agarrar al carrito Vale, sí Ya decía yo que era muy raro Vale Podría intentar ir directamente a la derecha Pero no sé qué podría hacer ahí Así que voy a ir a la izquierda primero A ver si consigo desconectar la cosa esa ¿Aquí hay agua en este suelo? Parece que no No A ver Me he arriesgado un poco a lo tonto Pero no Vale Ahí hay una puertecita Así que cuando entre aquí Y combate con lo que sea que hay Los osos estos ¿De qué iría al final el tema de aquella llave, tío? No puedo esperar a ver el vídeo Que sea en plan ¡Rango subnormal! ¡En realidad en la foto no salió un oso! ¡Ni el muñeco chinchin tenía llave tampoco! ¡Te lo inventaste todo! Yo... Ah, vale Me lo inventé Vale, de acuerdo Fuera ¿Hay algo aquí oculto? No parece No Venga Vale Quizás intentaría mirar lo que hay al otro lado de la ventana Pero no creo yo que haya nada Venga Tiene un poco pinta de peligroso esto Pero vamos a ver si puedo arrancar este cable o hacer algo Simplemente con eso ya Venga ¡Uf! Caí al agua No me pude hacer daño Minecraft Minecraft me ha enseñado todo lo que sé de la vida Vale No se ve una mierda ¡Oh! Claro No hay Sin electricidad no hay tele ¡Qué tontería! Ahm ¿Puedo mover ahora cosas o algo? ¿Puedo subirme aquí? Que no me sirve de nada Pero puedo Ahm Quizás puedo coger No, pero tío Si muevo el carrito ¿Cómo voy a llegar después? Ahm No, 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 no Entiendo que el momento en que reconecte la electricidad Adiós Así que Hostia, qué mal rollo No había visto esto Ah Ah Hmm Necesito el carrito en el medio Sin el carrito en el medio No se puede llegar aquí ¿Podré tirar quizás la registradora? No tiene pinta No Hmm Hmm A ver, vamos a volver aquí Por si acaso me estoy perdiendo algo Pero en principio La idea era llegar a la tele ¿Esto me lleva llamando la atención todo el rato? ¿Es algo? No Oh Oh Vale No, no sube más Eh, lástima Hmm Hmm Aquí arriba no hay ninguna tele, ¿cierto? Solo había la tele de abajo, ¿verdad? O antes había una tele Pero no sé por qué iba a querer No sé por qué No sé por qué iba a querer Salir por la tele Que lleva a la zona electrificada Lo suyo es entrar y llegar a otra parte, ¿no? Eh Hmm Me tengo que estar perdiendo algo A ver Uy Mal Ya no voy a llegar a los sitios A ver Ahí hay una tele Y si yo pudiese llegar a esta tele Y al mismo Que ni siquiera puedo llegar a ella Si pudiese llegar a esa tele Y al mismo tiempo Vale Esto tiene que Seguro que no puedo agarrar esto Porque lo he intentado Y solo me dejó subirme No, me subo automáticamente No, me subo Sin mover el stick ni hostias Me subo Hmm Si cojo el carro y lo muevo ¿Se queda siempre en el punto correcto? ¿O ahora que ya estamos Si la jodo, la jodo? Creo que ni siquiera lo voy a poder pasar de aquí Correcto No Hmm No, no me deja pasarla de aquí Seguro En realidad esto es estúpido Porque no Oh Vale Igual la estoy cagando Al hacer esto Pero es que no se me ocurre Otra forma de De llegar a la tele Eh También os digo Que va a ser un salto bonito Este, eh Va a ser un salto precioso A ver ¿Cómo coloco esto? Nah, y no No sé si me puedo subir a ese tema Que igual sí, ¿no? Igual desde el propio sitio me puedo subir hasta ahí Pero no tiene pinta Como la cámara no me deja vivir mi vida De hecho Creo que ni siquiera puedo hacer lo que estoy intentando hacer No estoy seguro Pero venga A ver ¿Podría subirme yo Desde el otro lado Estando esto encendido? Porque igual si lo enciendo Y vuelvo a saltar hasta aquí Me puedo subir a esta mierda ¿Me puedo? No me deja saltar desde ahí siquiera ¡Toma ya! Vale ¿Se puede hacer esto? Vale Puzzle resuelto En principio En principio Si desde ahí arriba Puedo volver a la zona inicial Que no veo por qué no iba a poder Esto debería estar resuelto Así que vamos a intentarlo Vale Déjame pasar Qué susto Pensé que se había movido algún oso de peluche Pero era solo que lo moví yo antes Soy un capullo Vale Súbete Venga Activa esta mierda Vale Entonces yo ahora puedo volver ¿Verdad? Verdad Vale Antes conseguí hacer el salto Así que más me vale hacerlo ahora O lloraré Veas como fallo Vale Venga Creo que no haya Creo que no haya mucho más de esto ¿Secretos? ¿Secretos? No Venga No 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 Que si entro seguro que me tira la electricidad ¿Cuántos apostáis? ¿Eh? Con cuidado Oh Pensé que estaba en la zona de antes Pero no Están ahí a tope con esa tele Que supongo que la podría apagar Pero ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ayúdeme! ¡Lléveme en su tardis! ¡Doctor! Vale Podría activar esa otra tele De hecho tiene toda la pinta de que Voy a tener que hacer una Una estrategia un poco suicida Aquí, ¿eh? De traérmelos a un lado Y esquivarlos Y entrar Pero no veo como Hombre, en principio Mientras haya otra tele Ellos se iban a la otra tele ¿No? Entonces Si Si les apago esta Y escapo corriendo Ellos se quedarán en la En la otra tele ¿Verdad? Dime que sí, porfa Que si no estoy muerto Y... Vieron la otra tele Y se quedaron en el... Vale ¡Uff! Como está al otro lado de un cristal En principio No deberían venir a por mí Cuando tal Así que todo guay Pensé que el señor Venía a por mí Ya, ¿eh? Vale La otra vez No se movieron de aquella En la que estaban Pero aún así ¡Uy, cabrones! No es mal que lo hice rápido Oh Sí No me he dado cuenta de eso Cristal o no Va a venir a por mí Vale ¡No! Pero hombre No te me enganches en mierdas No te me... Y ahora tarda en subir Joder, macho ¡Cómo odio cuando Cuando pasan estas cosas De que se... De que se traba En las hitboxes Y que tarda en subir A los sitios Sé que depende De cómo has hecho el salto Pero aún así Me saca de quicio Vale Porque tampoco sé Qué hacer en el salto Para que no se quede dos horas Ahí intentando subir Corre... A ver, aquí hay un montón de teles Deberían quedarse en ellas Entiendo yo Venga No sería muy lo... ¡Eh! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué cogiste eso? Le di a agacharte Para... Para... Para escapar más rápido Porque te sigue igual De nada más rápido Pero no lo es Eh... Pues... ¡Oh! Pensé que no me iba a dar tiempo ¡Uh! ¿Hay un motivo concreto Para que se sobrecarguen? Aparte de... Para que no me muera Porque a veces se sobrecargan Y no sé si depende De que estén esos bichos Persiguiendome O cosas así Vale Vale Pues mira He sobrevivido por ahora No hay quejas Supongo Otra televisioncita ¡Uh! Esto ya va teniendo más pinta ¿Eh? ¿Hay algo aquí? ¡Es ella! ¡Rápido! ¡Ayúdala a salir! A menos que me esté Atrapando en realidad El tío engañándome Pero con suerte ¡No! ¡No! Está saliendo Tendría que haber apagado la tele No estuve listo ahí Coge el hacha Abra la puerta Creo que ya es tarde Para abrir esta puerta Pero lo voy a intentar Porque tarde mucho Intentando abrirla Vale Corre Tarde mucho intentando Intentando entrar en la tele antes Así que no creo que ahora Me dé tiempo Pero bueno Como se queda mirando un rato Parece un señor normal ¿No? Parecía tan normal Siempre saludaba ¡Sube! ¡Cabrón! Bien Ya no me está persiguiendo ¿Por qué? ¿Sabe que no puede entrar por aquí? ¿Por qué no puede entrar por aquí? Parece que es como que Está desfasado También es verdad que no se hunde En el suelo Pero Está como desfasadete del mundo ¡Uy! ¡Uy! Estos agujeros Ya verás que risa Ya verás que risa Con estos No, thank you Va Vale Es decir ¿Me va a hacer el truqui De volver a mirar? Vale Vale Parece que está lejos Pero así no vamos a solucionar nada Tengo que Tengo que entrar En la tele Para sacarla de ahí He perdido mucho tiempo Está viniendo ya ¿Verdad? Por el pasillo Sí ¡Aaah! Bueno, esto huele un poco a jefe final Vamos a seguir A ver qué pasa Lo hice muy mal ahí ¡Uuuh! Sabe Dios Cuando se guardó por última vez Quita, quita No quiero ¡No! ¡Para! Date la vuelta Justo me tuvo que parar el tiempo ahí ¡No! No da tiempo ya ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Aaah! ¿Dónde estoy? ¿Dónde quedé por última vez? ¡Ah! Bueno Factible Vale Si no pierdo el tiempo que perdí antes Debería ser capaz Venga De hecho Esto es una distancia En la que creo que ya puedo Así que corre ¡Aaah! Me jode totalmente el timing La forma De ralentizar el tiempo Que tiene este tío No te caigas al suelo Por lo que más quieras Si no Si que no la contamos ya Vale ¡Aaah! Yo digo que saltemos Le di a saltar Pero no salto ¡Eeeh! Salta Vale No Hoy no está Por la labor de saltar Estoy yendo lento Creo No Vale Estoy corriendo Porque tengo miedo De que me aparezca de golpe Como antes Mucha ropa Nuestra ropa no se queda atrás Igual es para que no quedemos ahí desnudos Pero nuestra ropa no se queda atrás Así que no sé muy bien Así que no sé muy bien Si él puede tener algo que ver con este asunto Espero no estarme dejando cosas Pero Entendedme si lo hago Yo te podía pasar como a los Enderman, tío Y que la lluvia te mate, ¿sabes? ¡Hostia! Que no había visto esto ¡No! Forma más tonta de morir Puta caja Vale Aún no he muerto en realidad Vamos a confiar en que este es el camino Parece que lo era ¡Bien! Bien, bien, bien Tío, que me cambia así el ritmo de todo, todo el rato Me está destruyendo ¡Ah! Porque a veces voy más rápido A veces voy más lento ¡No! ¡No! Deja de engancharte en cosas ¡Puto! ¡Vamos ya! ¡Vale! ¡Corre! Si no me hubiera enganchado en esas cajas de antes Incluso habría podido saltar ahí Pero bueno Salta No sé si esto es algo Pero bueno, yo voy a pasar Engánchate ahí Salta No vayas tan hacia el lado Por si no subirás a esa mierda Vale Agarra esta cosa Y tira al tío Que se caiga Ah, bueno Me estoy cayendo yo Pues ¿sabéis qué? Me sirve Todo lo que sea separarme de él Me sirve Aunque creo que tiene poderes Pero ya sabéis Vale Me extraña que no me esté siguiendo Igual debería ir Igual debería ir ¡Au! ¿Me ha matado? Me he quedado sin gorrito Ah, no ¿Qué se me cayó? ¡Ah, el mando! ¡Uf! No estoy para cogerlo Creo, ¿eh? ¡Uf! Me he quedado mal Iba a decir yo Igual debería ir frenando Pero Ya freno solo ¡Uf! Estoy fatal No puedo coger el mando Seguramente está roto No puedo saltar Incomprensible Tampoco correr ¡Uy! ¡Oh! Está ahí ¿Me estás guiando? ¿O el tío ya te tiene consumida? ¿Y solo me estás llevando hacia él? Porque Él ¡Au! Creo Nah Está como jugando y tal Creo que la perdimos ya Me da la sensación De que me está llevando Hacia el tío Porque ya es suya Ya es suya Sí, suya No puedo ¡Ah! ¡Ah! Creo que esto es el final triste Y entonces él se la llevó al barco ¿O han muerto los dos Y siquiera era una secuela? Vaya mierda Matar a todo el mundo Vale Me estoy Me estoy acercando al 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 Perdona que te diga Pero no puedo evitar pensar Que todo el mundo Estaba siendo atraído por esta mierda Y se tiraba de los rascacielos Y si Todo el mundo estaba viendo A sus seres queridos y mierda Si los seguían Y se mataban Y me está pasando eso a mí ahora Aunque antes sí que la saqué Como un poco de la tele Eso significa que ella seguiría viva Pero Pero que ella siga viva No significa que esta cosa De ahora Sea ella En absoluto Uy ¿Voy a poder subir? Sí Vale Por lo menos no estoy en una azotea Mira que te digo Uf Estoy en la mierda Uy Uy, 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 uy No se mueve ¿Qué va a pasar? Vale Me enseña eso Va a aparecer el tío Apareció el tío Pues ya es tarde No, se rinde Oh 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 Se quita el sombrero Oh Qué triste No, tío Lucha Lucha hasta el final Vuelve a intentar huir Ya sé que te duelen Los organismos Pero Oh Oh Baby A lo mejor tú no eras tan fuerte Como creías Ese puto A lo mejor aquí mando yo Y tú eres mi perra Vaya, hombre Mira qué cosas Vale Es un poco como lo de Como lo de Como lo de Las otras veces, ¿no? De Ponte un poco como le apetezca Al juego Hasta que finalmente reaccione Intento seguir un poco su mano Pero Pero funciona regulinchis Vale No, no Las perras siempre vuelven a por más Es bien sabido Ven, anda Ven, ven Vale Toma Un poquito más en la cara Que en esa comisura de la boca Todavía no tenías Uy Esta me la ganó él Parece Que no está funcionando Regulín Ahí estás Vamos a romper las casas A este ritmo Sí, sí Venga por más Venga por más Me parece que aún hay orificios En los que no he entrado Ven, ven Tienes que risa Ah, ¿qué pasa? Tan valiente que eras Venga Ven ¿Me quieres un poquito más? ¿Qué pasa? Que la perra está cansada Vaya por Dios La perra estaba cansada Uh Vale ¿Qué estoy haciendo ahora Con mi poder? Sí, sí Soy yo Pensaba que igual era una escena O no Pero soy yo Lo estoy controlando yo Esto ¿Voy a destruir la ciudad? No, no sé Qué quieren Oh, estoy atrayendo Vale Creo que estoy doblando el espacio Para acercarme al sitio Al que quiero ir Sí Eso ha sido tremendamente épico Pero claro Si son poderes dimensionales Tiene todo el sentido Uy Ahí había una Un anorak chiquitito Como los nuestros Vale Podría explorar esta zona Pero voy a entrar directamente A la mierda Bueno, no Venga Voy a explorar Es que En realidad creo que no hay nada Y Me parece haber un brillito ahí Pero creo No, no hay nada Vale Esto va a ser ya el final Sin explicarme una mierda Que sí ¿Será que nosotros también Venimos de la otra dimensión? Y por eso somos como chiquitajos Palidez mórbida No creo que yo estuviese muerto En ese momento O sí ¿El señor en el pálido? No sé Pero desde luego yo O todos tenemos este potencial Uh ¿Era el pasillo? O todos tenemos este potencial O yo en algún momento De toda esta mierda Gané La habilidad De controlar esta mierda Estábamos en el templo Del bosque de ocarina Desde el principio Venga El trono ¿Qué hay aquí? Teteras y mierdas Pero ¿dónde está Six? Debería estar por aquí ¿No? ¡No! ¿Debería fiarme De que se abra una puerta Sin más? ¿Puedo abrir yo Cualquier otra puerta quizás? No tiene pinta Vamos a acabar con esto ¡Fuuu! ¿Vale? Puto palacio de madrame Bien Espero no caerme Por perspectiva Sería malo Bien Está todo doblado El escritorio El escritorio Perdón La cajonera esa He vuelto a aparecer En el mismo sitio ¿Si vuelvo para atrás? Sí Mismo sitio Ha cambiado un poco El color Quizás si sigo avanzando ¿Ocurra algo? No tiene pinta ¿Hay algo a la derecha? No ¿Puedo subirme A la cajonera esta? Sí Pero no O sea Sí pero Pero no puedo hacer Nada en ella A ver Seguir avanzando Constantemente por aquí No tiene mucho sentido Pero volver atrás Tampoco ¿Puedo activar mi poder De alguna forma aquí? No parece No te imaginas El juego termina así Que te atrapas aquí Y te vas a la mierda Si entrabas Ah mira Antes intenté hacer esto Y no pude Estoy volviendo A no poder ¿Cómo hice antes Para poder? Estoy intentando Empujar la La puerta Para cerrarla A ver que pasa Ahora me queda No puedo salir Gente Me queda Vale por fin ¿Puedo agarrar bien La puerta o algo? Es que me Me voy yendo O para los goznes En cuyo caso Ya no tengo fuerza Para moverla O me salgo Y ya no la estoy moviendo Pero creo que ahora He encontrado El sweet spot Vale Si esta puerta Está cerrada Confiaba en que Se pudiese cerrar Y decía yo Si esta está cerrada Entonces que pasa Con la otra Pero si se queda Si se abre automáticamente No tiene sentido Pero desde luego Está cerrada No No hace nada Yo creo ¿Ha pasado algo Por ahí? Creo que no pasa nada O sea No me parece Que esté cambiando El color Por seguir avanzando Una y otra vez Pero claro Volver No sé Igual si vuelvo Termino en el sitio Donde empecé Pero entonces que tengo Que desandar Todas las vueltas Que di yo Uno pensaría Que si no debo avanzar Volviendo por atrás Ya estaría Pero volví dos veces Hacia atrás Y no Y no aparecí En la En la habitación anterior Pero claro Aquí no estoy haciendo nada Obviamente Solo lo estoy haciendo Por si acaso Noto algo diferente Pero creo que siempre El mismo color Creo que siempre igual Si Creo que siempre igual Vale Vamos a Volver varias veces A ver si es cuestión De volver a la habitación Original Y no quedarme aquí Yo es que intentaría Abrir estos cajones Y tal Pero como ya estuve aquí Y no No podía hacer nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Hijo de puta! Bueno, aún así No estoy haciendo nada Pero Es la única otra cosa Que hay aquí Así que Si esto no es nada Nada es nada Esto es un agujero A lo mejor Y yo no lo veo No Ya no tengo Nada en el En el botón de la derecha Estoy intentando Estoy intentando encontrar Algún sentido a esto Pero la verdad es que no lo consigo Igual hay alguna combinación Que tenga que hacer De uno a otro Uno a otro Uno a otro Pero no creo Tampoco la he visto En ninguna parte Para que me la manden a hacer Por este lado no hay nada ¿O sí? No, ¿verdad? No, no hay nada Y por el otro Tampoco hay nada ¿O sí? No sé A lo mejor al lado del Del Oh, espera Esto es una puerta Vale, esto ¡Uh! Espera, espera, espera Esto es una puerta ¿Podría llegar a ella De alguna forma? Primera Primera noticia que tengo Pero creo que eso es una puerta ¿Puedo llegar Saltando desde aquí? No Es imposible Siempre va a saltar Hacia otro lado Ah 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 Además es puerta de pomo Que son estas que yo no puedo abrir Pero es lo único Ah Igual la puedo empujar Como esas otras veces Que he empujado puerta No Ah Ah Pfff No os voy a ver Mentir Estoy perdísimo No tengo la más mínima idea De que quieren de mi Si volviendo para atrás Viese que vuelvo a A A la zona original Aún diría Ah Tendría que haber tomado otra Pero Es que Creo que ya he hecho Todo lo que podía hacer aquí No puedo ver mejor De ninguna manera No puedo activar Ningún otro poder De ninguna manera No hay nada Con lo que interactuar ¿Verdad? O esto es algo A lo mejor No No puedo coger esa cosa Sé lo que sea No puedo abrir Ninguno de estos cajones Me puedo subir aquí Pero no puedo subir más A partir de aquí ¿Verdad que no? No Y si salto Hacia cualquier dirección Simplemente Se da la vuelta Y se viene pastelado Ah No 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 ¿Esto es algo? No Me puedo meter Por algún huequecillo De que hay aquí En realidad Y no se vea No De verdad Que a estas alturas Ya pensaría simplemente En En Pensaría simplemente En Cerrar esta puerta Y ya está Pero ya lo he hecho Una vez Y no funcionó Así que No creo que ahora Si vaya a funcionar Mágicamente Se me tiene que estar Escapando algo Muy gordo Tío ¿Pero qué? Si la dejo cerrada Mucho rato Quizás No No Ciérrate Estoy acercando la cara A la pantalla A ver si va a algo Aquí está el simbolito Ese de Marras En la pared Que de hecho Me recuerda a la cara De Six Pero no Pero no es nada A este otro lado No hay puerta Porque en realidad La puerta está En el lado En el que esté yo Aunque se vea mi sombra Y toda esa mierda No sé De verdad No sé No sé Que quieren de mí Igual hay algo A lo que me puedo agarrar Y no he visto Cómo me puedo agarrar Estoy agarrado Algo distinto Estoy agarrado Algo diferente O es a donde estábamos Ya antes No, creo que estoy En lo mismo Claramente No es solo cuestión De seguir avanzando Una y otra Y otra vez Eso es estúpido Pero Uno pensaría Que tiene algo que ver Con esta cosa Pero ¿Qué hace esta cosa? Vale Igual si la empujo Desde este lado No sé No De verdad Que no lo sé De verdad Que no Lo sé No puedo trepar Por aquí Ni hacer nada O sea Hay como Dos hileras De cajones Y puedo subir Un poco Por ahí Espera Hay dos hileras ¿Puedo quizás Agarrar algo aquí Tirar? No Automáticamente Empiezo a trepar Y una vez estoy aquí Ya está Este es el límite Más de ahí No se puede Mueve la dirección Que mueva No Siempre va a saltar Hacia atrás Nunca voy a llegar A este pomo Que además es pomo Y estos no los agarra Y por mucho que yo me empeñe Esos no los agarra Rangu Eso Ahí está Este lado Luego está el otro Que llega Un poquito más arriba Quizás Desde otro lado más Lleguen más arriba Todavía Pero Sin que se vea Me parece muy raro Eso Pues no sé De verdad De verdad Que no sé No tengo Ningún objeto Que usar Nada que coger No os voy a mentir La última media hora La he pasado Con unas ganas terribles De ir al baño Así que Creo que voy a ir al baño Espero Espero que cuando vuelva Se me ocurra La respuesta La respuesta A esta mierda Jefe de la respuesta Meühré al baño